Hola minuteros, como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en este caso, hoy, va en este momento, estoy un poco vago así que voy a hacer partiditas a un minuto, tratando de explicar lo que voy pensando a ver si me da tiempo, y bueno, espero que se entretengan un rato, se relajen quizá no tienen mucho contenido educativo este video, pero bueno espero que se diviertan, ¿no? Básicamente cuando uno juega partidas a un minuto, lo cual, si quieren progresar realmente en ajedren no se los recomiendo, o al menos que no lo hagan exceso, básicamente usa la intuición, la primera que se le viene a la mente, trata de crear problemas prácticos porque no hay tiempo para pensar, salvo que te llames Magnus Carlsen es muy difícil pensar con nada, así que vamos a ver que sale estoy un poco oxidado, bueno, me toca la primera de blanca, vamos a un caballo F3, G3 al fin G2, en roque, vamos a sacar las piezas, vamos a sacar las piezas, vamos a jugar caballo BD2, un C4, comemos, al paso no, me pasan de largo hice un C4 espantoso, que no quería hacer, quise hacer caballo C4 bueno, entonces vamos a tener que inventar alguna cosa estilo India de Rey, venimos acá, si me llegan a comer perfecto, se me acaba de habilitar esa casilla entonces venimos con la dama acá y amenazamos caballo caballo acá, y un F6 en algún momento dado, se puede llegar a dar el feedport todavía no, esta jugada me encanta porque es un Lancelot un Seed Lancelot, comemos y hacemos una intermedia, bueno, comemos y nos ganamos una pieza porque ha tocado y queda tocado así que bueno, comemos una pieza, ahora vamos a seguir comiendo Pounds y ganamos una partida y un viento, se va a volar todo bueno, acá lo que pasó es que dejando mi dama protegida, el único aprendizaje cuando uno tiene las piezas protegidas, aparecen los lances porque ahora está jugada, mi dama está protegida, y originariamente mi idea era hacer un jaque y que le quede la estructura partida pero bueno, ahora haciendo esta jugada que hice le quedan dos tocadas, así que bueno, vamos a seguir que empezamos bien segunda partida, me toca de negra C6, vamos a jugar C6 de 5, hay que sacar las piezas rápido, así que acá no hay tiempo para pensar Uy, me quieren dar mate, que tipo pillo ah, caballo acá, ya sé lo que me van a hacer esta variante es un poco que no la conozco pero bueno, así es la vida vamos a enrocar, dama C acá vamos a meter un B vamos a meter un acá un C5, voy a comer de dama comemos de peón, acá sacamos la damisela, golpeando el peón ojo con este está suelte, ojo con los lances bueno, si saco el caballo me van a meter un doble ayacucho, bueno, vamos a comer acá no me importa nada, que me den mate así es la vida, así es la cosa dijo Barbosa, uno lo cría, otro la goza ojo con caballo D7, que hago alfil por H2 y dama por D7, mi rey está en bolas bueno, vamos a tener que meter un poderoso acá para que no me den mate el caballito va a saltar acá y me va a querer dar mate la dama la vamos a esconder ahí en cualquier momento bueno, hacke me voy a comer bueno, un perpetuo no me molesta antes que me den mate, bueno alfil por vamos a tener que tapar de dama ah no bueno, todavía no me amenaza nada vamos a traer la dama no, vamos a amenazar mate nosotros tenía que haberlo hecho con la otra torre toma dama por es posible y vas a tener que hacer tablas por perpetuo porque si no te voy a dar mate tablas por perpetuo me acabo de salvar de que me den mate el perpetuo a la vuelta de la esquina el perpetuo a la vuelta de la esquina ah no, bueno que perpetuo a la vuelta de la esquina pimba ahora te juego a ganar ahora te juego a ganar ahora te juego ay, no juego a ganar nada acá no juego a ganar nada para que juegue F5 bueno, me ganaron me ganaron porque me quedé con el rey en bolainas vamos a ofrecerle la revancha para que me quede caliente F5 no fue la mejor jugada del mundo a ver acá dama acá tenía que haber hecho, ¿no? torre acá bajo acá y me hacen torre G3 pequeño detalle ah no que tontuelo yo no veo una vaca en un Zawang dama acá y tiene que irse la dama y quizás ahí me dé algún tiempillo para sacar el rey si, bueno no tengo la excusa de que es a un minuto ¿no? pero bueno básicamente cuando uno juega a un minuto es esto bueno, me toca con un 2700 vamos a jugar rápido sacar las piezas no, bueno acá premú premú G6 G7 en roque no me importa nada acá no hay tiempo para pensar no hay tiempo para tomar decisiones muy acá casi me enganchan ahí no hay tiempo para tomar decisiones muy meditadas, ¿no? por lo tanto hay que hacerlo primero que uno se le cruce esa jugada me va a doler mucho y menos mal que no bueno, acá voy a perder un PAM bueno, no lo perdí todavía 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 estamos vivos bueno, vamos a jugar acá y acabo de perder la pieza que no iba a perder hoy pero ahora mis pendientes avanzan con mucha violencia, ¿no? y bueno vamos a jugar caballo acá torre por a la vuelta de la esquina quiero hacer FF quiero hacer FF si me dejas meter un a ver, a ver, a ver, a ver bueno, peón avanza esa es gratis esa es gratarola vamos a darle un toque a esa torre que se vaya ven lo que es una partida de un minuto puede pasar cualquier cosa peón por comemos acá caballo ahí no la había visto no me la hicieron vamos a hacer dama acá tocando acá me parece que acá se vienen los fuegos artificiales torre por está a la vuelta de la esquina bueno, torre por no la voy a hacer voy a hacer esta la vieja y querida distraedora bueno, no me la hicieron torre acá alfil por vamos a comer acá torre F4 ojo, ojo me viene a ese caballo de dos no me importa peón avanza ay, se me puso la dama ahí que quise hacer C5 C4 ah, bueno le vamos a ofrecer la revancha carajo que no estaba tan mal como pensaba bueno vamos perdiendo vamos perdiendo dos ganando una obviamente con más tiempo de digamos de razonamiento yo me tengo más fe de lo que estoy haciendo hasta el momento me salió un versito report si no le dañamos la estructura me va a salir para atrás vamos a salir para atrás vamos a ir para atrás 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 para atrás ojo con este en cualquier momento lo defendemos lo defendemos nemo nos deshacemos del peón débil si me come dama como y bueno vamos a hacer un alfil acá a ver a dónde pone esa torreja vamos a meter acá nos vamos a meter por algún lugar tomamos de torre y esa torre en cualquier momento me la llevo esa torre en cualquier momento me la llevo vamos a venir acá y si no me llevo la torre pegar el palo me va a llevar la pareja de alfiles quizás la pareja de alfiles es algo muy rico bueno comemos acá comes de esa me llevo una torre he dicho yo siempre me quiero llevar las torres acá el torre de 5 fui por el 5 me voy por el 6 me voy no me importa nada no me importa nada me voy he dicho vengo acá el tipo me quiere piratear y está bien yo no lo culpo ojo con los caballazos por ahí hay que tener cuidado hay que sacar la dama vamos a meter un poderoso dama G4 bueno esa aunque dañe la estructura no me importa la voy a hacer de todos modos el tipo me quiere meter algo por ahí me quiere comer en B2 y entonces metemos ahí y volvemos con la dama y vamos a jugar CC 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 he dicho CC y esa torre se va a tener que ir y vaya a hacer alfil y pasamos un peón y pasamos un peón y me van a querer poner algo hack abajo todavía lo tengo me van a querer poner algo acá y me lo ponen y defendemos y este tipo más pirata que yo y bueno y vamos a dar un poderoso aire y vamos a quitarle al rey alfil por está a la vuelta de la esquina vamos a ver si podemos tirarnos algún lance porque me parece que se me están cayendo cosas me estás dando la dama dama por torre jaque me voy atrás me voy atrás atrás alfil acá alfil acá ojo alfil de 5 este es más lancero que yo comemos comemos nemo sacamos las piezas sacamos bien lejos H torre ese cae no cayó torre acá nos vamos lejos un jaquecito para molestar ojo otro jaquecito para molestar comemos un peón volvemos al daeville vamos a hacer un jaque acá y nos comemos al caballo ojo que algo veo vamos por la final no no bueno partida lamentable como la de recién ya sabe poco contenido educativo simplemente jugar mover rápido las manos y espero que se diviertan un poco ahora vamos perdiendo dos y ganando dos bueno si gano una más me voy me voy me retiro victorioso y vamos a hacer algún otro video más educativo no nos venimos acá acá esto es todo Intuizound vamos a ir a buscar a ese a ver que hace voy a hacer bueno hacemos un poderoso F6 Tuki lo golpeamos sacamos acá caballo acá me voy caballo ahí me voy bueno dama acá ojo que me dejé esa no pasa nada vamos a hacer un poderoso B3 un B3 caballo acá al centro para adentro golpeamos algo podría haber hecho un Intermedia con caballo por C6 no la hice y ahora bueno vamos a ir a buscar ese rey que está un poquito desnudo ¿no? da más que 5 next y acá ese rey puede llegar a sufrir algún colapso alfil por dama por caballo del 7 jaque rey allá caballo por dama por jaque bueno el tipo que quiero hacer quiero hacer un poderoso dama F8 pero se acaba de dejar este yo a ese peor me lo como y con vamos acá y volvemos y volvemos Nemo ojo con este peón vamos a quitar al rey por si las moscas acá no amenazan nada el tipo hace esa vamos a amenazar peones ¿por qué no? los peones son muy ricos y me quieren comer ahí torre por amenazamos un caballo amenazamos un caballo a donde va ese caballo metemos un C4 pasamos un peor ahora caballo por caballo vamos a pasar y ahora esos dos peones tienen que definir la partida si no me cuelgo nada tienen que definir la partida esos dos peones son muy poderosos y me acabo de comer una torre y el tipo quiere tapar el caballo y le vamos a meter un poderoso dama acá y otro dama acá y todo el peón avanza y torre por y dama por y dama acá y si me comeste como y pegamos un hack abajo y dama avanza y si me comeste como y cororo no primero coronamos no coronamos coronamos no coronamos dama por un poderoso dama por y al fin por y peón avanza y es con hack y como y vuelvo y como y me voy y acá y me comes y me quiere piratear y vengo y me quiere piratear y me quiere piratear y me quiere piratear y a mi no me vas a piratear porque yo soy el pirata number one porque yo soy el pirata number one y si iba a f8 lo ahogaba jajaja esto me pasa por jugar premus no bueno me quedé con ganas de jugar una más porque esto es un vicio hay muchos tipos de vicio no como la comida el alcohol el tabaco y bueno jugar ajedrez o minutos es otro de los vicios no que va a hacer acá voy a tener una recaída muchachos vamos a meter ahí bueno me comieron el paso vamos a defender acá ese caballo me está molestando lo echamos si me molesta lo echo si me meta lo echo y este va a caer en cualquier momento caballo de 7 un poco triste uy esa diagonal esa diagonal me está me está pidiendo me está pidiendo gritos que ponga algo bueno esa también le está pidiendo gritos que ponga algo caballo por caballo por caballo c6 next si comes como bueno no comió pero no avanza a ver a ver a ver torre acá comemos comemos caballo ahí caballo acá caballo ahí caballo acá caballo torre h el h el h bueno caballo acá y caballo de 6 caballo de 6 o torre de 6 caballo de 6 o torre de 6 vamos a cambiar la dama porque tengo un mejor final a pesar de ese espantoso vamos a meter un doble acá que siempre viene bien y comemos de torre no, no comemos de torre si me come como de torre torre acá posco con este vamos a ir a defenderlo posco con ese bueno esa está bien caballo por bueno, 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 bueno torre acá y torre acá y tengo un mejor rey en el final tengo un mejor rey que va a ser y acá me parece que te la vas a ver te la vas a ver oscura ah bueno defiendo acá si me hace caballo de 3 como con el de abajo comemos con el de abajo y bueno tengo un mejor rey y tengo un mejor rey y tengo un mejor rey y me va a tirar un lance en una casa y tengo un mejor rey y hablando de lance tiramos un jaque y vamos a meter otro jaque y jaque y bueno vamos a pegar un jaque intermedio que nunca viene mal vamos a pegar otro jaque intermedio que vino bastante mal vamos a meter otro jaque intermedio caballo por caballo por torre por pego una balanza me escapo el jaque deja que me escapo deja que me escapo peón avanza rey 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 peón 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 rey 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 peón 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 rey peón y ganamos bueno amigos este video espantoso ha llevado a su fin espero que lo hayan disfrutado mucho tal como yo disfruté hacerlo y me voy a sentar a ver que video clase puedo subir puedo sentarme a grabar así que espero que lo hayan disfrutado mucho que se hayan divertido como siempre si llegaron hasta acá no olviden dejar un comentario yo sé que da pereza pero ayuda mucho a que el canal se muestre porque youtube y el algoritmo están un poco un poco enojados con nosotros así que bueno suscríbanse pónganle me gusta todo ahí para hacer un poco de ruido es muy bienvenido nos espero en el próximo vamos a ver un poco de ruido en untaxión